América arrancará el torneo con dos sensibles bajas, las de Rubén Zambuesa y Paolo Goltz, quienes estarán fuera el fin de semana para cumplir el partido de suspensión que les impuso la comisión disciplinaria, tras ser expulsados en el partido de semifinales ante Pumas. Los refuerzos de las águilas William Da Silva, Brian Lozano y Jesús Moreno ya trabajan al parejo del plantel y podrán ser tomados en cuenta por el técnico Ignacio Ambriz. Se ha recuperado de las dolencias que tuvo al final del certamen y también estará listo para el arranque de la competencia. El equipo trabaja a doble sesión y son observados muy de cerca por el presidente deportivo Ricardo Peláez. El buen ambiente predomina, aún está lejos la presión que significa para América encarar el torneo de clausura 2016 con la obligación de conquistar el campeonato.